La provincia de Buenos Aires invierte en educación solo el 24% del presupuesto real. Si el gobernador Scioli dice reconocer la tarea titánica que hacemos los docentes día a día en las aulas, ¿por qué paga sueldos insignificantes? Señor gobernador, usted paga salarios en negro, no garantiza la estabilidad laboral de 80.000 docentes, usted descuenta salarios ilegalmente, ¿hasta dónde quiere llegar? Señor gobernador, usted es responsable de las deplorables condiciones edilicias de la escuela pública. Señor gobernador, Tenemos que decir con claridad que cuando nos juntamos y priorizamos los intereses de los trabajadores, no hay nadie que nos pueda frenar y no hay ley de la naturaleza ni de ningún Dios que pueda imponer el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Ellos nos quieren dispersos y fragmentados, nosotros les vamos a dar pelea y vamos a estar en cada lucha, en cada sector, pero nuestra principal responsabilidad es construir masividad como el día de hoy, que le damos respuesta y salida a cada conflicto sectorial en la provincia de Buenos Aires. Señor gobernador, queremos derribar el ajuste, queremos derribar el ajuste para reabrir la paritaria, porque además, señor gobernador, no vamos a pelear por mantener lo que tenemos, vamos a ir por aumento salarial para todos los trabajadores del Estado y la provincia de Buenos Aires. ¡Por eso te queremos plantear desde antes semana provincial de lucha hacia el parco y movilización contra el ajuste y reventarlo a la plaza de mayo, el día 10 contra el ajuste a nivel de la violencia social! ¡Gracias, compañeros! Porque hoy estamos acá en este parco, compañeros, que hemos participado de la lucha de muchos años de SUTEBA. Los compañeros Miguel Ángel, Azarita, los compañeros de Udogua, en su momento estuvimos luchando juntos y hoy es una gran alegría porque nuevamente, cuando se traza la línea divisoria en el movimiento obrero, entre los que siguen fieles a sus consignas y a la defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo, de un lado, y aquellos que supeditan la marcha de sus organizaciones a las decisiones de los gobiernos, nosotros estamos orgullosos, una vez más, de estar aquí todos juntos luchando, junto a los trabajadores de esta tarde. El saludo de las seccionales del SUTEBA, que seguimos luchando por los intereses de los trabajadores y de la escuela pública. Hoy, hoy venimos por dos objetivos fundamentales. El primero, para garantizar, para garantizar que sigamos cobrando salarios. En esta provincia, porque hay una incertidumbre muy grande, hay algunos agoreros que están diciendo que se acaba el salario en la provincia, que no van a pagar a Guinaldo, que van a sacar el premio definitivo de los seis meses por jubilación. Pero ¿con quién se creen que están jugando? Hay sindicatos, hay argentinos acá que están, con vergüenza y con coraje, dispuestos a luchar, a luchar por todo lo que nos corresponde. El segundo objetivo es también tan importante como este, que es obligar al gobierno de la provincia a reobrir paritarias, porque si no se reoblan paritarias, no vamos a poder sobrevivir con este salario miserable. Son salarios miserables, hay que decirlo. Nosotros trabajamos para vivir, no trabajamos para ser pobres, no trabajamos para sobrevivir. Y este se cree, este señor que está acá atrás, se cree que trabajamos para sobrevivir. El pueblo de los santos días, la señora presidenta nos tira con el 54% por la cabeza. Cristina, con todo respeto, eso es efímero. La única sintonía fina, la que creemos nosotros es S.B. Larga. Salario en blanco. La única sintonía fina, en la que creen los trabajadores, es asignación familiar para todos y todas. La única sintonía fina, señora presidenta y señor gobernador, porque acá hay un exégeta de la presidenta. Este repite todo lo que dice la presidenta. La única sintonía fina, que nosotros creemos los trabajadores, es el 82% móvil para todos los jubilados. La única sintonía fina, la única sintonía fina, es condiciones dignas de trabajo. Pero hay una cosa, hay una cosa que es rotunda, y es sintonía fina. Y tiene estas tres siglas, N.R.M. ¿Saben lo que significa? ¡No roben más! ¡No roben más! ¡No roben más! Compañeros, el UOFA y muchas otras organizaciones de la CGT van a estar presentes el día 10 en la marcha, y la consideramos también, señor. En este camino abierto, quiero decirle a todas las organizaciones que están presentes acá, solicitarle que nos reunamos, estas organizaciones que estamos acá, después de esa marcha, el día 11, para poder diseñar un plan de lucha que evidentemente se va a profundizar en la provincia de Buenos Aires, porque es una necesidad de todos. O a esta provincia la salvamos entre todos los trabajadores, o no la salva nadie. Muchas gracias, compañeros. Y como dijo el compañero de Europa, Miguel Díaz, el 11, nos reunimos para ver cómo continúa el plan de lucha. Compañeras, compañeros, o se gobierna para el pueblo, o se gobierna para los monopolios, veñemos para que se gobierne para el pueblo argentino. Fuerza y adelante, con toda solidaridad, con toda fuerza y con toda unidad.